Bienvenidos a su programa Emprender Juntos, un espacio que trae Juntos para usted. Este espacio es patrocinado por Mi Corazón Cooperativo. Gracias a usted que está allá en la comodidad de su casa o en su negocio, viéndonos, tomando todo este conocimiento, todas estas entrevistas que traemos para ustedes. Precisamente ayer, que se conmemoró el Día Internacional del Trabajo, queremos darle este mes de mayo un énfasis de reconocimiento a todos aquellos que estamos precisamente en el mundo laboral, en esta vez reconociendo nuestros derechos, un trabajo digno, un trabajo bien pagado. Y precisamente lo que queremos conversar en esta cápsula, en este espacio de experto, es la gente que definitivamente tiene una u otra actividad que inspira al crecimiento mediante la formación y el trabajo. Así es que hoy me acompaña el señor Olman Murillo Rojas, que es técnico agropecuario del Ministerio de Agricultura y Ganadería. También es coordinador del programa Los Clubes 4S. Bienvenido, don Olman, ¿cómo está? Buenas, muchas gracias por darnos ese espacio tan valioso para nosotros como institución y como organizaciones que tenemos a cargo. Muchas gracias a usted porque considero que el trabajo de coordinación de los Clubes 4S es muy importante, es inspirador, tiene definitivamente una línea donde es crecimiento, dándole oportunidades a otras personas y a los jóvenes, poniéndolos en la línea de amar a la tierra entre una de sus actividades, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, es un programa que existe desde hace 74 años en el país. Siempre se ha trabajado con diferentes campos en la parte de niñez rural, juventud rural y mujer rural, sobre todo precisamente para que no dejemos a un lado, que nunca olvidemos que dependemos de la tierra, dependemos del productor y la productora nacional para lo que cada día nos comemos. Entonces no podemos dejar en ningún momento a un lado aquellas políticas y aquellas acciones que vayan dirigidas a los diferentes grupos. Sí, usted ya acaba de dar en un punto muy importante y bueno, entre todo lo que trae también este mes de mayo es esa conciencia a nivel nacional, ¿verdad? Un país tan rico en la parte agrícola y esta región tan más aún más rica en la parte agrícola, ¿cómo hemos dejado o cambiado en el caso de la juventud y el mismo sistema de educación le ha inculcado que tecnología y han cambiado la tierra por las computadoras? Y eso es una problemática como tal, que ustedes precisamente como experto y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, ¿qué han percibido al respecto? Pues es bastante difícil y a veces un poco entistecedor cómo se deja a un lado algo que para nosotros es de cada día. Nosotros podemos tener tecnología, podemos tener muchas cosas, pero siempre vamos a tener que ocupar de los alimentos y al final, ¿de dónde salen los alimentos? De la tierra. Si nosotros lográramos que los niños y niñas que están en las escuelas vuelvan a conocer un poquito del campo y que a veces hasta el hecho de que aunque son personas de campo, aún así no saben de dónde vienen, no saben que para producir necesitamos del productor y la productora. Igual con los jóvenes, hay muchos jóvenes que ya vemos cómo se distancian del campo. Está bien pensando en tener mejores oportunidades, pero aún así necesitamos renovar al productor y la productora nacional, que cada vez son personas más mayores y eso lo vemos reflejado en el campo. Cada vez hay menos jóvenes que se integren en el desarrollo del campo como tal. ¿Y cuatro S's? ¿Cómo está colaborando precisamente con esa ideología? Bueno, como institución se fomenta el desarrollo de grupos. En lo posible, la forma de que se integren, no es igual trabajar solos a trabajar de una forma organizada en todos los campos. Hablemos de niños, hablemos de jóvenes y hablemos, por supuesto, de la mujer rural, que al final son personas que siempre van a estar en el campo luchando día a día y que cada día, por lo menos, con políticas un poquito diferentes, se integran más mujeres a la producción nacional. Sí. Usted también me conversaba que no solamente, bueno, en el caso suyo la coordinación es general, no hay un enfoque de género si no es general e incluye también lo que es nuestra población indígena. Por supuesto, claro que sí. A nivel nacional se manejan programas, por ejemplo, en mi caso, que yo trabajo con dos regiones, trabajamos con tres comunidades indígenas, lo que es la zona indígena de Zapatón de Puriscal, la zona de Quitirricí de Mora y también la zona indígena de Chiripó, que es aquí en la región central oriental, donde en realidad hay mucha necesidad, si fuera el caso. O sea, tenemos que pensar en que también ellos se mantienen más en el campo y necesitamos mejorar la condición de vida de esas personas. Igual que con la zona indígena, también trabajamos sin distinción de condición, por ejemplo, de raza, de edad, de condición de vida de las personas, porque necesitamos realmente, ojalá que cada día se integren más personas a la producción nacional. Siempre que vemos los números de exportaciones y todo sigue siendo la parte agropecuaria lo más importante y cada vez hay menos personas jóvenes que tenemos en el campo, por eso tenemos que trabajar en todas las áreas sin ninguna distinción. A nivel, bueno, es indiscriminado, es hombres, jóvenes, tienen programas, me imagino que para colegios y demás, 4S alberga absolutamente todo. ¿Qué proyectos de oportunidad están en estos momentos implementando? Bueno, como tal, los tipos de emprendimientos que nosotros tratamos de apoyar no salen de nosotros. La intención es que salgan de las organizaciones, porque precisamente cuando fuéramos nosotros los que llegamos con alguna iniciativa, muchas veces eso ha fallado. En cambio, cuando las necesidades nacen de las organizaciones, de los grupos, entonces ahí realmente estamos apoyando más. Y eso da mucho mejor desarrollo, más ventajas a los grupos que se trata de apoyar como tal, con un capital semilla. Y no solo con el capital semilla que podamos nosotros como institución apoyar, sino con otras instituciones que al final están buscando la manera de utilizar mejor en los recursos, sobre todo en una situación país, que es la que cada vez vemos más, en donde se recorta más presupuesto a las instituciones, es donde todavía con más razón hay que ver cómo esos pocos recursos se usan de la mejor manera. Desde luego. ¿Cómo se alimenta económicamente precisamente los clubes 4S o este programa en general? De presupuesto de la institución como tal, nosotros tenemos, aunque es un poquito escaso, si fuera el caso, lo tratamos de usar de la mejor manera con el presupuesto que se nos da para lo que es inversión, porque para nosotros aquel recurso que nosotros podamos dar a los grupos en insumos, en herramientas, en materiales, en general, en lo que se les pueda apoyar, que sea lo mejor utilizado posible. Ojalá hubiera mayores condiciones y más recursos, pero para eso es que nosotros nos apoyamos precisamente en esas otras instituciones que están buscando la manera de acomodar mejor esos pocos recursos que tengamos, como por ejemplo lo que tiene que ver con el INAMU, los fondos de FOMUGER, los fondos de LINDER, los fondos de LIMAS, qué sé yo, porque últimamente eso es lo que buscan las instituciones, unir esfuerzos, una coordinación más interinstitucional para que en realidad los recursos lleguen a donde realmente se ocupen y donde realmente se vayan a usar de la mejor manera. Muchas gracias. Don Olman, nos encantaría que usted le dirija un mensaje precisamente a nuestra juventud, porque lo dijo claramente, creo que la madurez nos lleva a la conciencia, pero la juventud pueda que necesite de un mensaje inspirador, buscar de los clubes cuatro veces, tener esa oportunidad de trabajar acompañados, de generar algo acompañados. ¿Nos puede dirigir un mensaje definitivamente? Sí, claro. En realidad no pensar solo en la juventud, sino también en la niñez y en la mujer rural como tal. Necesitamos realmente que volvamos a ver en la tierra una fuente de esperanza, una fuente de crecer. Aquí tenemos personas muy valiosas a nivel nacional, capaces, sin importar la condición de vida, hay que ver en realidad que todas las personas pueden ser capaces de llegar a obtener grandes retos y grandes proyectos en la vida y que en realidad en el campo podemos encontrar siempre grandes propósitos y grandes metas. Bueno, le damos las gracias a nuestro invitado, a Don Olman, por su aporte tan valioso y efectivamente hacer conciencia todo este mes de la necesidad, bueno, no todo el mes, yo diría que más bien todo el año, ¿cierto, Don Olman? Toda la vida. Todo el año. Sí, definitivamente hacer conciencia definitivo de la necesidad de amar nuestra tierra y de que definitivamente si hoy no amamos nuestra tierra, ¿qué vamos a comer mañana? Bueno, esa es una reflexión que le dejamos ahí. Les agradezco por acompañarnos en este espacio, no se vayan porque vamos a nuestra cápsula emprendedora, agradecemos a mi corazón cooperativo por este espacio y ya estamos de vuelta. ¡Suscríbete al canal! Nos fuimos a San Ignacio de la Costa a traerles opciones de negocios en el área de la salud. ¿Necesitamos una excelente limpieza bucal o un tratamiento? Vamos a visitar Clínica Integral de Salud Odontológica San Ignacio. En el Cantón Número 12 de la provincia de San José, nos encontramos al Dr. Arnaldo Céspedes, amante de su pasión y el servicio de la comunidad. Es un padre de familia esmerado, apasionado por los deportes de aventura y por supuesto, su pasatiempo principal, disfrutar en todo momento con su familia. El Centro de Salud es uno de sus proyectos ya hecho realidad y lo pone a disposición del bello cantón de Acosta. Conozcamos el Centro de Salud Integral de Acosta. Buenas, mi nombre es Arnaldo Céspedes, soy vecino de San Ignacio de Acosta, profesión odontólogo. Céspedes Dentaker es nuestra marca, nuestra clínica y estamos ubicados en el Centro Integral Familiar de la Salud aquí en San Ignacio de Acosta Centro. Bueno, el Centro Integral se fundó hace prácticamente un promedio de año y medio. Es un concepto familiar, el cual siempre tenemos la expectativa de mantenerlo vigente durante todo el tiempo que podamos acá en nuestra zona, en nuestro pueblo. Basado en lo que es nutrición, odontología, fisioterapia, farmacia, en el cual todo acosteño o vecino de nuestra zona encuentre todo lo que necesita su salud en un mismo lugar. Bueno, como les mencionaba anteriormente, nuestro objetivo es siempre mantener todas las ramas de la salud en un mismo lugar. Pero acá hoy en día solo me encuentro mi persona, solo está la parte de odontología y lo cual invitamos a pobladores, vecinos, profesionales en el área de salud, llámese fisioterapia, llámese nutrición, llámese medicina y farmacéuticos, que quiera colocar su farmacia para el bien de todos, pues acá contamos con el espacio suficiente, con un amplio parqueo y los servicios para que sea una farmacia de bienestar para el pueblo acosteño y alrededores. Bueno, para mí, del momento de la universidad, siempre dije que quería tener mi propio negocio y que más que mis propias clínicas dentales, cuento con dos, no me lo están preguntando, pero contamos ya con dos clínicas dentales en Acoste y San Parado, siempre pensando en nuestra zona, legalmente siempre pensando en nuestra zona, porque los pobladores, el campesino, el trabajador, necesita de sus buenos servicios, tanto público como privado, y si en lo privado consigue un buen servicio en nuestra zona, ¿por qué ir hasta San José? Entonces, siempre me mentalicé trabajar en lo propio, pero dar un buen servicio, servicio de calidad, ser algo diferente, no ser dentro del montón, sino ser uno del poquito, ser la diferencia, y que más que nuestros pobladores puedan adquirir un servicio de calidad por acá. Decimos que CESPE Dental Quiero, que nuestros consultorios son diferentes, ¿por qué? Porque trabajamos hoy en día con todo lo que es la punta, desde la red digital, desde donde un escáner, donde una radiografía digital, donde la radiografía instantáneamente se le entrega al paciente vía correo, o si lo quiere llevar a otro doctor, nosotros se la hacemos llegar sin ningún problema, donde trabajamos todas las especialidades dentales, desde una atención a los pequeños de la casa, con su respectiva ontopediatra, un tratamiento de nervio con su respectivo endodoncista, un tratamiento de ortodoncia, ortodoncia convencional, ortodoncia invisible con su respectivo ortodoncista, ¿verdad? Que eso es más que todo, seguridad para el paciente con cada tratamiento que se realice. Nosotros como odontólogos podemos realizar de todo, pero llegamos a un punto donde hay un estándar, y hasta aquí llegamos, hasta aquí llegó nuestro límite, y ahí en adelante es donde ya viene el odontólogo. Pero siempre quiso hacer la diferencia, y como decimos, cada cosa con su cosa, para mayor seguridad, beneficio de todo el usuario. Bueno, CESPE Dental Care, como decíamos anteriormente, cuenta con dos sedes, desamparados y a costa, pero queremos enfocarnos más en lo que es nuestra zona, nuestro pueblo. Estamos ubicados 25 metros al sur del edificio de la Cruz Roja, unas instalaciones en perfecto estado, recientes, nuevas, para todo el acosteño, con amplio parqueo, ¿verdad? Que es muy importante hoy en día en nuestro cantón. Así que entonces, con toda la seguridad del mundo, pueden venir, acercarse, conocernos, hacer las consultas, nos pueden contactar por nuestras redes sociales, por nuestro WhatsApp, por nuestra página web, ahí nos pueden hacer los contactos. Entonces, aquí los esperamos, y que sea del beneficio de todos ustedes. En redes sociales nos pueden conseguir, o buscar, como CESPE Dental Care, Facebook y Instagram, nuestro número telefónico es el 8938-299-CDACOSTA, 8938-299-8923-7901-CDESAMPARADOS, y en nuestra página web, www.cespeddentalcare.com Ahí nos pueden contactar, agendar su cita, hacer las consultas que quieran, y con gusto les estamos atendiendo. ¡Suscríbete al canal! Y estamos de vuelta en su programa Emprender Juntos, en este espacio donde traemos emprendimientos, negocios, y también mostramos precisamente los talentos que tiene nuestra región. Gracias que nos acompañan, y a mi invitada también del día de hoy, que nos trae precisamente artesanías, detalles y opciones precisamente para regalitos. Conmigo está Tracy Ortega. Un gusto, Tracy, ¿cómo estás? Un gusto, ¿cómo estás? Muchas gracias. Tracy es propietaria de Teti, y Teti se dedica a todo lo que es productos de porcelana fría. Cuéntanos, ¿cuándo inició Teti? Teti inició hace cuatro años. Mi mamá y yo hacíamos jardines, y los decoramos con figuritas, y un día no teníamos, entonces empezamos a crear y a crear, y ahora se creó lo que es Teti. Claro, ¿y cómo pensaron en porcelana fría? Porque porcelana fría es algo que se puede hacer en casa, pero ya ustedes habían investigado. Exacto. El primer año lo tuvimos solo con Dash, es un material que venden, porque la porcelana fría lo hacíamos, intentábamos hacerlo, hacerlo, y nunca nos salía. Porque aunque los materiales primos sean goma y maicena, tiene un proceso muy delicado para que quede al punto. Una vez me quedó una pelota así, que era como una cabeza, y no funcionaba, entonces tuvimos que practicar y practicar hasta llegar al punto. Claro. ¿Por qué Teti? Teti, Teti, mi familia toda mi vida me ha dicho Teti, desde chiquitita, y cuando empecé a hacer cosas, las empecé para regalar. Entonces toda mi familia, mire, lo hizo Teti, 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 entonces yo dije, ¿por qué no? ¿Por qué no utilizar eso que está muy arrasgado a mí? Utilizarlo como para ser una parte de mi emprendimiento. Claro. Bueno, Tracy es también bachillera en criminología, y yo le pregunto que, ¿por qué algo tan diferente, si tiene tanta facilidad, creatividad? Sin embargo, la criminología pues es algo más disruptivo, diría yo, en el tema de también de verlo desde la parte de género, ¿verdad? Pero también muy arriesgado, de valiente, diría yo. Entonces, pero cuéntanos, de verdad, ¿cómo de una u otra forma Teti viene a complementar tu profesión? Bueno, primero que todo, para mí Teti fue como una válvula escape para los estudios, para lo que es el trabajo, porque uno vive estresado, hoy día todo es estrés, todo es rápido, todo es ya, y con esto es paciencia, uno aprende a tener paciencia, la paciencia es la ciencia, la paz. Entonces, poco a poco uno va haciendo sus cositas, y también siempre me ha gustado mucho el arte, entonces, como lo que es la porcelana, la criminología, yo mi proyecto de graduación lo hace en arte, y fue muy innovador, de hecho, porque fue basar la delincuencia, detenerla con el arte, cómo detener la delincuencia con el arte, cómo enseñarle a niños a ser felices, a expresar sus emociones, y esto es una también de las formas, y me gustaría que las dos se complementen, y llegar un momento a hacer talleres con niños, con personas con problemas, para que el arte exprese lo que ellos sienten, y expresar y canalizar esas emociones. Excelente, muy buena iniciativa, y de verdad, sería un proyecto maravilloso, para fomentar, precisamente, la mejor parte de todo ser humano, ser buenas personas, y sobre todo, disminuir el deterioro de la sociedad en general, cuéntanos, qué productos tienes Teti, para un detalle, para diferentes ocasiones. Ok, mire, Teti, yo comencé a hacer cositas, ahora regalar, como le dije, y todo, pero la gente quiso comenzar a regalar las cositas, y la mayoría, casi todas las veces, las cositas que hacemos, son de animalitos muertos, personas muertas, niños muertos, que las personas quieren regalar algo único, y que no se consigue, pasar ese sentimiento, Teti es un sentimiento, realmente, porque dar ese sentimiento, de que esa persona, de ese animal, siempre va a estar con nosotros, aunque no sea físico, pero siempre va a estar ahí, y eso representa, esa figurita, entonces, cada figura que hacemos, cada cosita que hacemos, es con todo el amor, y de hecho, lo planeamos siempre bastante, y le preguntamos todos los detalles, si tiene una mancha, si tiene un lunar, todos los detalles, para dejar eso representado, y que esa persona, cuando lo vea, lo sepa, que quién es, y qué es, y que a veces, no es tanto el material, sino el significado, este emocional, si, eso es muy importante, que bonito, como lo llevas, definitivamente, en el corazón, y te apasiona, me apasiona, si, o sea, si, aunque no ganaras, pero te, lo harían siempre, lo haría siempre, aunque no ganara, y yo muchas veces hago, y regalo, muchas veces regalo, y regalo, desde que inicié, eso es un regalo, porque para mí, es un regalo, y mucha gente me ha dicho, sus manos es una bendición, y yo, si es una bendición, y hay que compartirla, y de hecho, el siguiente proyecto, es crear un talleres, para poder, regalar, el aprendizaje, y que las demás personas, también puedan, aprender, y regalar, es lo que aprenden, qué lindo, bueno, y desde tu experiencia, si tuvieses que decirle, a una persona, que quiera emprender, que tenga facilidad, qué le dirías, que emprender no es fácil, hay días buenos, y hay días malos, y hay días muy difíciles, que uno quiere, como desaparecerse, pero, el ser constante, el de todos los días, levantarse, con una nueva ilusión, con un nuevo paso, todos los días, ver hacia adelante, no hacia atrás, y saber que atrás, nos formó, lo que somos ahora, este, es cada día, este, nuevas ideas, cada proyecto, va a ser algo mejor, pensar en eso, y entonces, va a haber que, que cada persona, que va a salir adelante, sí, eso es muy cierto, Teti, y, Teti, está en algún, algún local, donde se, se distribuya, o es directo, cómo maneja la comercialización, eh, sí he tenido personas, que lo distribuyen, tengo amigos conocidos, este, que lo distribuyen, tengo, es lo que, es un vivero, en Santa María, que se llama Ranita, este, en, otros lados, tengo, verdad, que lo distribuyen, pero, ah, y también estamos, en Amazon, con una muchacha, que ella hace moños, entonces, nosotros les mandamos, las muñequitas, y ella los prepara, entonces, estamos en Amazon, en Estados Unidos. Excelente, bueno, no, eso es muy importante, bueno, estás en Amazon. Sí, ya, ya. ¿Cómo, cómo fue esa iniciativa, de estar en Amazon? Fue ella que me contactó, que quería las muñequitas, entonces, lo que hacemos es que sí, que yo se las mando, y ella las, las vende allá, y también por redes sociales, este, la mayoría, todas sus redes sociales, por Instagram, como Teti Porcelana, Facebook, como Teti, o mi número de teléfono. Y si quisieran encargarte ya un diseño, o más bien, un detalle personalizado, ¿cuál es el número de teléfono? 7166 1534. Excelente, ¿y las redes sociales? Teti en Facebook, y Teti Porcelana en Instagram, este, síganos, y, este, sí, nos mandan una fotito, de lo que quieren, y, este, nosotros pedimos como 15, 22 días, de, para hacer el pedido, porque a veces son muchos, y la porcelana ya un proceso de secado, y de crear, y todo, entonces hay que tener mucha paciencia, pero, sí, eso es lo que se pide, en 15 días, por lo menos. Bueno, muchas gracias Tracy, de verdad, por estar acá con nosotros, traernos las bellezas, y también opciones, un detalle, aquí sabemos de que en Teti, podemos conseguir algo lindo, que quede plasmado, definitivamente, en el corazón de las personas, a las que amamos, o queremos definitivamente, de una u otra forma, de mostrarles con un detalle, nuestro cariño. Bueno, vamos a cerrar este espacio, dándoles gracias a ustedes, que nos acompañan en su programa, Emprender Juntos, darle las gracias a Cobo Pesantos, que trae este espacio para ustedes, y cierro, este espacio de programa, con una frase, que dice, lo que te frena, no es lo que eres, sino lo que crees, que no eres, así es que, reflexionando sobre esta frase, me despido, nos vemos el próximo martes, muchas gracias, hasta luego. Música, 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 Música,